¿Y de qué empresa, no? Pues mi nombre es Alejandra Esteberna Varellano y pues empresa, pues nomás una vez por Xandillana fueron a visitarme a mi casa a pedirme mi nombre y el de mi hija, pero hasta ahí ya nadie se ha acercado ni nada. ¿Qué les comentaron en esa visita que tuvieron? Que nos iban a apoyar con medicamento y todo, pero pues no, ya no fueron, ya no dijeron nada. ¿No han recibido el medicamento? ¿Ya no se recibió? No, no, ya nada. O sea, ¿dónde se atendió usted? ¿Dónde lo atendieron? En el hospital regional. En el regional. Comentaban que tuvo que trasladarse a uno privado por... Pues yo anduve por fuera con un doctor particular, porque luego me dieron de alta, pero yo me sentí mal y yo pues me fui por fuera y ya me estuvieron checando por fuera. ¿Y qué? ¿Cuánto entienden los gastos que a ustedes en el momento hay? Pues así, pues bien, bien ahorita, pues no sé. ¿Como cuánto más o menos un...? Unos tres mil. Unos tres mil pesos. ¿Y qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que viene aquí para pedir ayuda? Pues que me... por los gastos que he tenido que me los... ¿Que les cobran? Que me cobran los gastos y la internización. Porque también, pues como yo trabajo, no he trabajado. ¿Desde el accidente? Desde el accidente. Y como cubro colegiatura de mis hijas, pues también, pues sí se me ha hecho ahorita pesado. ¿Hubo algún acuerdo o alguna promesa que le hayan hecho por parte, ya sea del alcalde o su gente, cuando la fueron a visitar, o sea, de cómo iban a solucionar su problema? No. ¿Nomás llegaron? Nada, nomás me dijeron que me iban a apoyar con el medicamento que me hiciera falta o lo que necesitara. Y ya, ya sé, ya vengo al tercer día, pero pues ya no fueron, no me hablaron, ya pues nada. ¿Posteriormente usted fue al municipio o ya no...? No, ya no he hecho, ya hasta ahorita que nos estamos moviendo para ver qué nos dicen. ¿Fue la única lesionada de su familia o venía con alguien más? Con mi hija, ella es la que también venía. Ah, ok. ¿Y cómo les fue ese accidente? ¿Iba por exceso de velocidad? Se dice mucho de eso. Pues sí, iba en exceso de velocidad. ¿Y no alcanzó a dar bien la vuelta? Pues no, o sea, se fue de lado, ya bajó un rezo y se fue de lado. Dice la gente, los que estaban adelante, como yo iba atrás, dicen que se quedó sin freno, que el grito, pero pues yo no oí porque yo me quedé para los encho. No, pues sí, me asusté, pues. ¿Pero qué tan frecuentemente pasa esto en las unidades que usted pasa? O sea, que vayan muy rápido. Vayan rápido, vayan con sobrecupo. Sí, seguido, porque pues dicen que tienen una cierta hora de ir y vuelta y a veces pues tiene que cubrirse y no a ellos les descuentan pues la parte de lo que ellos ganan. ¿Y qué les pasó de lesiones? Pues a mí se me abrió de aquí, de la cabeza, la oreja, se me cortó y de aquí también. Y la mano, se trae un golpe aquí que no la puedes tirar también bien. Ah, ok. Y en su trabajo no le han dicho así como si no se presenta, pues ya han... Pues me dieron permiso de faltar hasta el primero de febrero, tengo que presentarme a trabajar, sino pues ya. Pero y si usted no puede, pues no va a... Pues no, ya no va a trabajar. ¿Y qué le pediría usted a las autoridades? Pues que nos apoyen ahorita en lo que, pues uno también sale adelante porque pues ahorita pues si no lo ocupamos. ¡Gracias!